Si estás lista o listo para entender por qué repites patrones y cómo liberarte de ellos, este episodio es para ti, porque hoy te traigo una experta en una herramienta que estoy segura que te va a interesar y esa es la constelación familiar. Si no sabes de qué se trata, quédate aquí que te voy a contar. Primero que nada, yo soy Erika de la Vega y esto se llama En Defensa Propia y hoy voy a conversar con María Dolores Paoli. Ella es terapeuta, investigadora, escritora y consteladora. Es decir, sabe un montón sobre cómo nuestras familias influyen en lo que somos y en cómo nos relacionamos con el amor, el trabajo, los hijos, el dinero, en fin, la vida. Así que en este episodio vamos a hablar de qué son las constelaciones, a quién se le ocurrió esto, para qué nos sirven y por qué es algo que todos deberíamos conocer. María Dolores lleva 20 años constelando y nos va a explicar por qué nuestros padres, abuelos y bisabuelos tienen que ver con las parejas que tenemos o que tuvimos en el pasado. La constelación familiar es una herramienta que nos ayuda a identificar nuestras programaciones, cómo actuamos y por qué. Miren, este episodio es una invitación a mirar más allá de lo evidente y nos hará preguntarnos sobre el origen de nuestras historias personales. Además, ella nos compartirá las transformaciones que ha sido testigo en aquellos que se han atrevido a constelar su vida. Pero antes de comenzar, recuerda que en ericadelavega.com puedes hacerte miembro de la comunidad en defensa propia, que a través de una membresía mensual podrás tener acceso a contenido exclusivo, a talleres ya grabados con mis invitadas, descuentos en tickets y al apoyo de una comunidad que, aunque estemos regados por el mundo, nos acompañamos en nuestro crecimiento y expansión. También con esta membresía recuerda que estás apoyando al equipo en defensa propia a que podamos seguir trayéndote estas conversaciones que tanto nos han cambiado la vida. Toda la información de cómo unirte la consigues en el botón de comunidad en ericadelavega.com y te quiero recordar que los tickets para ver las presentaciones de la obra Puras Cosas Maravillosas que haré en diferentes ciudades de Estados Unidos como Chicago, Washington, D.C., Orlando, Houston, Tampa en los próximos meses, bueno, los tickets también los consigues en ericadelavega.com. Bueno, a ver, prepárate para abrir la mente a nuevas ideas y enfoques que desafían lo convencional o las reglas tradicionales sobre la terapia y el autoconocimiento. María Dolores nos ayudará en este episodio a entender qué es lo que te ata y cómo soltarte en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida en Defensa Propia, María Dolores Paoli. Qué alegría tenerte aquí. Igualmente, Erika, un placer. Te estaba esperando desde hace mucho tiempo. Te estaba contando fuera de micrófonos que yo nunca había hablado de las constelaciones familiares en el podcast. ¿Quién sabe por qué? Ya ni sé. Y resulta que el tema ha resonado mucho conmigo y se ha más acercado a mucha gente hablándome de cómo las constelaciones familiares lo habían ayudado. Yo creo que hice una hace muchos, muchos años, pero no con gente, sino con unos muñequitos. Después te cuento. Pero bueno, estaba esperándote a que visitaras Miami y nos visitaras en nuestro nuevo estudio en Defensa Propia, aquí en Astro Estudios, para hablar con lo que yo considero una autoridad en las constelaciones familiares. Así que por eso te digo que te estaba esperando. Gracias. Un honor de estar entonces aquí contigo, conversar este tema que sí es apasionante y sí aclara mucho ver el porqué de tantas repeticiones en la vida. Claro. Y voy a preguntarte cosas que quizás son muy, muy básicas, pero bueno, yo creo, María Dolores, que estamos aquí para aprender de qué se trata y cuál es el poder que tiene esta herramienta, si la queremos llamar, el poder que tiene nuestras vidas. Entonces, lo primero que nada, yo quisiera saber por qué tú eres consteladora. ¿Cómo llegó esto a tu vida siendo psicóloga, terapeuta, que ya tenías tu carrera? ¿Cómo adaptas esta herramienta en este kit? Porque hubo una variable espiritual y consideré que esta herramienta es una herramienta del alma familiar. Entonces, para mí fue un ingrediente que me llamó muchísimo la atención. O sea, cómo explicas las mismas conductas, los mismos síntomas o patologías desde otro ángulo. Entonces, fue como si me picó un mosquito. O sea, no me pude salir de ahí más porque te amplía muchísimo la mirada, que no estás sola, que no solo te pasan a ti las cosas, que buscas el porqué te pasan las cosas y cómo se soluciona cuando abras el espacio y ves de dónde viene. Ok. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Así de una. Cuando uno habla de constelaciones, inicialmente uno piensa que es el cielo y la constelación y otro. Es que tiene un nombre mágico. La parte astronómica, ¿no? Sí. Y entonces, pero las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica que te ayuda a ir al origen de los conflictos y te sirve sobre todo a ordenar. Ordenar. ¿Por qué hay que ordenar? Porque el amor no llega cuando hay desorden. Igual que la prosperidad no llega cuando hay desorden. Uf, qué importante eso. Entonces, el orden te lleva al respeto para que el amor llegue, porque es una herramienta que va hacia el amor y hacia el no juicio. Entonces, cuando tú constelas, lo primero que se busca es qué cayó en desorden. ¿Para qué? Para darle un puesto, para ver de dónde viene, en qué generación y devolverle a quien pertenece. Eso no resuelto para luego pedir permiso y hacer algo en nombre de lo que no pudieron hacer. Claro, porque esto no es algo que nosotros hicimos en nuestro pasado y no lo vimos y lo teníamos como en el inconsciente. Entonces, esto tiene que ver con lo que hicieron nuestros antecesores, pues, ¿no? Sí, los ancestros. Los ancestros, exactamente. Pero tiene que ver con lo que hicieron, pero digamos, ellos no hicieron las cosas a propósito, ¿no? Sino que simplemente hay que ver el contexto en que lo hicieron. Lo que pasa es que lo no resuelto atrás, se repite adelante. Lo que no ordenas ni le das un puesto, entonces se convierte en síntoma más adelante para ser ordenado o compensado. ¿Ok? Y la base de esto es un alemán que es Berhellinger, ¿no? Y es fascinante cuando ves por qué él llega a eso. ¿Hace cuánto llegó él a eso? Pues mira, él le tocó, tenía como 15 años en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y él era sumamente católico y su familia y vivió, pues, el nazismo y termina yendo la guerra y él termina, cuando todo esto termina, pues, entonces en un campo de concentración. Entonces, cuando él ve y dice todo conflicto se genera por exclusión y toda solución se da por inclusión, quiere decir darle el puesto a cada quien. Y él se sale de ahí y se mete a cura 25 años. ¡Oh, wow! En Suráfrica. Pero hubo algo que lo impactó sobremanera, fue su relación con la tribu Zulu. ¿Con? La tribu Zulu en África. Ok. En lo cual, él vio la forma tan distinta en que solucionaban los problemas. Entonces, una de ellas era que cuando había un agresor y peleaba o infligía un daño a alguien de la tribu, no lo sacaban, sino que al agresor lo mandaban a vivir a casa del agredido. ¡Oh, Dios! Y entonces él dijo, pero es que esto no lo podemos hacer en Occidente. ¡Por favor! Que hacemos cuando a ti te hacen algún daño, un dolor. Lo primero que haces es, si estás muy rabiosa, te digo del mal que se va a morir y después bloqueas a todo el mundo, lo bloqueas. Totalmente. Entonces, ¿qué haces? Lo excluye. Pero rumias y el mío es lo que me pasó. Viene el ronroneo mental y emocional, pero no sueltas la experiencia. O pasa mucho tiempo para que la sueltes. Y él se dio cuenta que si ves la imagen, se soluciona mucho más rápido. Se abre el espacio de la comprensión. Entonces, él abandona los hábitos y se dedica a buscar el porqué. Y ahí es cuando comienza su carrera terapéutica y de aquí y de allá, hasta que arma de pedacitos de varias terapias más su experiencia, que hay que trabajar con imágenes. Porque solo lo que ves es lo que puedes solucionar. Muy bien. Cuando tú no ves algo, ¿qué es tu pensamiento? La pregunta de, a ver, ¿y por qué me pasó? ¿Y qué pasó? Y la emoción del momento. Y no sales de esa redoma. O sea, es una retroalimentación constante. Y entonces, solo lo que ves y hay que crear una imagen. Y eso trata de constelar. O sea, cuando tú constelas, tú dices, ¿cuál es tu tema? Y de acuerdo con el tema, elige a alguien que te represente a ti. Porque tú te tienes que ver allá. Pero ¿por qué tienes que ver? Porque tienes que ver un espacio. Claro, porque no solamente la imagen de recordar o pintarlo, dibujarlo, sino es recrearlo, dramatizar el momento o a esa persona. Y por eso, las constelaciones familiares, la mayoría de las veces, se hace con otras personas. Lo ideal. Lo ideal. Lo ideal porque es que es en otras personas. Empezando, las otras personas no conocen tu historia. Están conociendo ahí. Pero ¿qué pasa? En constelación, esto es algo mucho más grande que nosotros. Porque es lo que llamamos un campo energético, que es un campo mórfico. Ya sabemos por física cuántica que toda energía es información. Entonces, desde el punto de vista de constelaciones, el campo mórfico es, según Sherry, un biólogo, pues, dice, este campo tiene toda la información de lo que hicieron los antepasados. O sea, todos los impactos, toda la conducta. Y todos lo tenemos. Todos los humanos y todo este ser viviente. Y por lo tanto, aquí lo que hacemos es sintonizar en esa energía. Entonces, si a ti te eligen, digamos, alguien, tú quieres ser mi mamá, tú no conoces a la mamá de esa persona. Correcto. Pero hay un campo de energía que empieza a activarse y tú, con los ojos detrás de los ojos, no con esto, sino con los dos detrás, empiezas a enchufar con el archivo del alma familiar de esa persona, de esa familia. Y comienza a haber síntomas. O sea, me da taquicardia y tengo los puños apretados. El cuerpo te lo va diciendo todo. Y cada movimiento tiene un significado terapéutico. Oh, wow. Que nos permite ir paso a paso al origen del conflicto. Entonces, la imagen se mueve y al moverse crea espacio justamente para ese orden. Qué increíble. Es fascinante porque, mira, con todos los años que tengo constelando, no deja de sorprenderme los niveles de profundidad que tú puedes llegar. ¿Cuántos años llevas constelando, María Dolores? Diecinueve. Qué bárbaro. Y todavía te sorprendes. Y todavía me sorprendo. Claro, porque el concepto de que tienes que limpiar, porque primero, uno requiere una preparación. Yo me voy a constelar contigo y me mandaste en un cuestionario con cien preguntas. Averiguando la vida pasada de mi familia, la vida de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. ¿Cuántas generaciones son? Lo que nos influye directamente son cuatro de los bisabuelos para acá. Ok. Pero de acuerdo con los temas, hay temas que nos influyen siete generaciones. Wow. Pero lo que estamos embrollados, lo que heredamos, lo que repetimos, lo que ayudamos a compensar de lo que hicieron o dejaron de hacer los de atrás, son cuatro generaciones de los bisabuelos acá. ¿Por qué tengo una sensación de injusticia el tener nosotros que venir a limpiar lo que hicieron los de antes? O sea, no es que hay que injustos, sino... Porque tú cargas el síntoma, ¿ok? Por ejemplo, yo trabajo muchísimo y no tengo suficiente de reconocimiento, o lo que entra sale, o porque por más que me paguen no es suficiente. O sea, un tema. Entonces, ¿qué sucede con eso? Tú estás haciendo todo lo que en tu plano. Tienes el conocimiento, tienes la voluntad, tienes la disciplina, cumples con tu horario y haces todo y te puedes hacer otras cosas. Pero, ¿qué pasa ahí? Que hay como un nudo que no te permite fluir. Y tú dices, ay, pero mira lo que le pasa a este, tan fácil que lees ellos aquí bregando y nada. Entonces, ¿qué sucede ahí? Como este, este es un tema donde funciona algo más allá, porque es del alma familiar y funcionan tres leyes universales, que es para todo el mundo, que es la ley de jerarquía, la ley de pertenencia y la ley de equilibrio. Entonces, esas son las tres leyes en las cuales nos rigen a todas las relaciones interpersonales, personales, organizacionales o lo que sea, y es la base de constelaciones. Si esa ley no fue respetada anteriormente o fue abusada y no fue compensada, solucionada, la va cargando la siguiente generación o brinca una generación, este, de los abuelos a los nietos. Ah, lo brinca. Obviamente, pero con mucha fuerza por el sistema. Si me tengo que sacrificar, yo lo hago. ¿Por qué? Porque el sistema. El sistema familiar. El sistema familiar, que son los patrones con los cuales identifican esos grupos, no permite puestos vacíos, porque si no la información no se pasa. Claro. Y la información pasa a varios niveles. Tú tienes una información física, te parece, hay los ojos de mi mamá y el pelo de mi papá y la sonrisa de la abuela. Es a nivel de ADN, de memoria de este celular. Eso tiene sentido. Pero luego tienes un nivel emocional. Uno hereda los abordajes de tu sistema ante los conflictos. Entonces, tenemos familias rabiosas, temerosas, culposas, evasivas, ¿ok? Tenemos estilos de abordaje. Sí. Y lo no resuelto atrás se repite adelante y busca ser visto y ordenado y compensado. Entonces, si nadie hasta ahora ha tomado eso, pues, de alguna forma busca a través de las descendencias que tienen esa información, tienen esa vibración de lo que pasó, busca imperiosamente compensarse. O sea, que todo el mundo se debería concelar, María Dolores. Pues, yo creo que es el mayor regalo que tú le puedes hacer a ti misma y a tu descendencia, porque te da un sentido de libertad, te da un sentido de posibilidad que cuando estás en la lealtad inconsciente, porque al ser inconsciente no lo sabes, ¿ok? Al ser inconsciente es automático, o sea, no tiene ninguna razón lógica, pero sí tiene una razón desde el alma. O sea, la lealtad inconsciente es la repetición de patrones, historias, eventos en tu vida que pasó en tu sistema familiar y tú simplemente lo estás repitiendo y no sabes por qué. Exactamente. Por ejemplo, en esta ley de jerarquía, la ley es el que llega primero tiene el primer puesto. Y ¿quién va a llegar primero? Pues los padres, porque sin padres no hay hijos. Claro. Pero entonces los hijos, cuando no respetan la jerarquía, por ejemplo, papá le fue infiel a mamá y yo comienzo a ver a mamá débil, porque pobrecita, el dolor es mucho, no puede cargarlo solo. Automáticamente, tú te sales de tu puesto de hija para ayudar y asistir a mamá. Ay, a mí me pasó eso. O sea, ya de una, o sea, ¿qué pasa? Que no me he constelado nunca. Entonces, ¿qué? Yo lo cargo por ti, mamá. Yo te ayudo. Claro. ¿Ok? Entonces tú, ahí está una lealtad, ¿ok? El amor es, en ese momento, yo ayudo a mamá a esto que es demasiado para ella. Pero el costo es muy alto, porque abandonaste tu puesto, no confiaste en la adultez de la jerarquía, ¿ok? Y por lo tanto, entonces vas a, te metes de repente en el puesto de papá, yo sí le voy a dar a mamá lo que papá no le dio, ¿ok? Y entonces, tanto es así que de repente el dolor o la rabia de esa mamá, que puede estar muy deprimida, lo cargas tú, y la hija es la que confronta al papá. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y por cómo te atreviste? Entonces, ¿qué pasó? María Dolores, ¿estás contando mi historia? Ah, bueno. Entonces, que entonces ya el campo comienza a funcionar. ¡Wow! Entonces, ¿qué sucede en esto? Tú perdiste tu puesto, y si perdiste tu puesto, no tienes fuerza para lo tuyo, porque estás en un puesto prestado. ¿Ok? ¡Qué interesante! Entonces, eso termina la hija, o sea, quejándose o solicitando al papá una serie de cosas como si fuera su pareja. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si tú eres pareja emocional de mamá, en sustitución de papá, entonces, ¿qué tipo de pareja vas a terminar atrayendo? Claro. Afecta todo. Pero estás viendo el... Sí, 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 sí. Como un evento trae otro y otro, hay un desorden, comenzó por un desorden. Ya. ¿Ok? Ya. Entonces, igual se ven, este es la quiebra, la segunda ley es la pertenencia. La pertenencia se da por consanguinidad, quiere decir parentesco. Tú cuando naces, eres hija de, nieta de, hermana de, o sea, sobrina de, ya tienes un puesto. Ya. Sí. Consanguino. Pero en la pertenencia están los vínculos afectivos. Papá no pertenece a la familia de mamá ni mamá a la familia de papá, pero su amor, su afecto, lo hicieron formar una nueva familia. Entonces, el amor te da un puesto en la familia del otro. Qué bonito. Esa historia es linda. Exacto. Pero, ¿qué sucede entonces cuando hay un triángulo y se mete otra? Esa historia no es linda. Entonces, ¿qué sucede, no? Claro. Cuando viene un amante, o de papá, o de un abuelo y demás, ah, no, no, esa si no, no le vamos a dar puesto, porque tiene el peso del dolor, de la separación, de lo, del conflicto, o de la confrontación que no se vio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ella automáticamente? Excluida. La excluimos. Nos la invitamos, la ignoramos, tú puedes venir, pero ella no, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente, el dolor juzga, ¿no? Pero entonces, una hija o una nieta va a cargar el puesto excluido. O sea, deja de estar en su zapato para colocarse en los zapatos de la persona que no le dimos el puesto, que el sistema se lo daba por el amor compartido. Y entonces, ¿qué va a pasar con ella? Ella va a traer un hombre, pues, con lo cual sea el amante, con las mismas características de la primera, porque no se vio, ni se reconoció, ni se le dio el puesto. ¡Wow! Entonces, tú dices, ay, pero es que a mí nada más, este, yo atraigo puro hombre casado o que no tiene capacidad de compromiso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí es lo que vamos en constelación. ¿Qué pasó atrás? ¿Qué amante no fue reconocida? ¿Qué afecto se vio alterado? Y entonces, indudablemente, ahí era el origen y sin juicio, porque normalmente, este... Que, bueno, es un trabajo que hacer. Es un trabajo que hacer. Es cambiar de mirada, ¿no? Sí. Porque normalmente empezamos, es que esa bicha que se metió, esa no cuenta. Sí, 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 sí. Todos los adjetivos habidos y por haber... Exacto. Pero nos olvidamos, estamos siendo jueces de algo más grande. No, y si jugamos así, nos jugamos también a nosotros mismos. Exactamente. Entonces, ese es... Esa es la de pertenencia. Esa es pertenencia. Entonces, fíjate, todo el sacrificio, deja de estar en tu puesto, te implica, cargas a la no reconocida del amante y tiene consecuencias en tus relaciones emocionales. ¡Wow! ¿Ves la secuencia? Impresionante. ¿Ok? Impresionante. Exacto. Y también la tercera es la del equilibrio. Ok. Este, los padres dan, los hijos reciben. Cuando los hijos son los que toman todas las decisiones, este, por mamá o papá, este, yo sí sé que tú no sabes, que yo estudié y tú no... o simplemente lo ves chiquito, vas en contra de su dignidad. Entonces, no estás respetando la ley del equilibrio a nivel, este, universal y cuál es la consecuencia que tú no estás en el puesto, ellos no están en el puesto y entonces crea un otro desorden. Entonces, ¿te transformas qué? En la ambulancia que está ayudando a todo el mundo, pero no te ayudas a ti mismo. O sea, porque no estás en tu puesto, no tienes fuerza, no te puedes ni siquiera ver. Entonces, estas tres leyes son absolutamente indispensables tanto en las relaciones personales como en las organizaciones. Igual funcionan. ¿Ok? Entonces, son leyes universales. Pero esta es la variable espiritual. O sea, lo que no se respeta de esa jerarquía, de esas leyes universales, pues va a ocasionar un caos. Y entonces, o aprendes por dolor o por reflexión. Reflexión está bien. Pues me voy con la segunda opción. Eso es lo ideal, pero para reflexionar tienes que estar presente, tienes que estar consciente, porque si no, la repetición te hace pertenecer. Entonces, la pertenencia es superior al vínculo, porque es sobrevivencia. Claro, o sea, pertenecer a este sistema, tengo que seguir haciendo esto, porque creo yo que con esa lealtad es que pertenezco. Exactamente. Entonces, esa lealtad que sucede, por ejemplo, se ha habido una historia de mujeres solas. Pero ¿qué pasó? La bisabuela salió en estado y la excluyeron. Luego, la abuela se casó, pero, perdón, iba a casarse, pero el señor estaba comprometido con otra y no se casó, por lo tanto la dejaron sola. Entonces, ya cuando te va tocando a ti como nieta, entonces tú dices, qué difícil es que se fijen en mí y que se queden, por más que yo quiera, por más que sea bella, por más que tenga todo el conocimiento. Y, o sea, no hay la vibración necesaria para quedarse. Entonces, porque ahí el amor dolió mucho. Entonces, lo primero, ¿cómo se amó en casa? ¿Cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales se manifestaba el amor? Y luego, entonces, el ser solo, el quedarte solo, el no poder comprometerte, es la forma en que perteneces a la familia, porque las mujeres, yo no puedo tener más que el resto de las mujeres atrás, porque si pierdo el puesto, entonces no me van a querer ni voy a pertenecer. Clarísimo, lo tengo clarísimo, perfecto, o sea, eso lo entiendo, perfecto. Ahora bien, tengo tantas preguntas, tantas preguntas, María Dolores. ¿Qué pasa si tú no tienes la historia familiar? ¿Qué pasa si, bueno, se murieron, no están, se fueron lejos? ¿Se puede conseguir información en la constelación? Totalmente, porque la información va en la sangre. No tienes el conocimiento, que es la información generacional, lo que pasó con la abuela y el abuelo y la abuela, y migraron y hicieron acá, esos son los actos, la información. Pero hay una información transgeneracional, que es la parte escondida, lo no resuelto, el tabú, los secretos, que también es vibración que corre por tu sistema sanguíneo. Entonces, lo que no sabes se transforma en síntoma. Entonces, empezamos con el síntoma. ¿Síntoma es enfermedad? Enfermedad, o el síntoma, o sea, me quedo sola, o cualquier síntoma. No precisamente enfermedad. Exacto, pero específicamente en la enfermedad es un síntoma, un síntoma físico está en relación a alguien físicamente que no reconocieron. Entonces, en constelación lo que hacemos, entonces empezamos por el síntoma para buscar la información. Y como la bondad del campo es tanta, y cada movimiento tiene un significado, tú vas hilando los significados de uno y otros movimientos para ver dónde y en qué generación comenzó eso. Ok, entonces explícame los movimientos. Vamos a concelarnos. Si se hace con un grupo, ¿qué es lo óptimo? ¿De cuántas personas? O sea, lo óptimo es que tenga suficiente persona para elegir los representantes. Porque, por ejemplo, tú vas a constelar a este de pareja, pues, alguien para ti. Pero, ¿qué sucede? Tienes que elegir del círculo a alguien para ti que haga de pareja. Y eso es fundamental, porque como las constelaciones trabajan para el respeto, tú no puedes decir tú, tú, tú y tú. Eh, pero un momento, tienes que, permite pedirle la ayuda, ¿no? Ok. Para que haya resonancia que te pueda representar. Y luego, al elegir esas personas, alguien para ti, alguien para papá, alguien para mamá, porque, ¿qué sucede en este punto específico que estamos hablando de pareja? Lo no resuelto con papá y mamá, tú lo vas a traer con la pareja. Entonces, siempre vamos a la base. O sea, entonces, alguien para papá, alguien para mamá y para ti. Entonces, ¿qué vemos? ¿Realmente tienes espacio para estar en pareja? Porque los hijos se sacrifican inconsciente, involuntariamente por los padres. Entonces, si tú estás con ese peso, con ese morral a cuesta, pues, entonces, no estás disponible para el nosotros, sino estás en función del nosotros detrás de ti, no del hacer uno de nosotros. Increíble, hasta dónde afecta, dónde puede llegar. Tal cual, ¿no? Entonces, esa imagen, esas personas van a crear una imagen. Es como si, toma una foto. ¿Cómo sería? ¿Una escena? Sí, o toma una foto en el sentido adelante, atrás, cómo vas a colocarte. ¿Y quién dice cómo se colocan? Pues, tú eliges, yo quiero de atrás, yo quiero delante, yo quiero de costado, se miran, no se miran. O sea, ese es tu vaciado del subconsciente de la imagen que está en el archivo familiar. Y tú vas eligiendo y tú no siquiera sabes por qué. Bueno, tú te vas a parar aquí. Es algo como energético. Te paras aquí, no, mejor que se voltee, tú así, tú así. Tú armas tu imagen. Ok. Y a partir de esa imagen esperamos a que haya un movimiento. ¿Por qué se espera? Porque no es algo físico, es algo del alma familiar. Y el alma nunca está murada. O sea, siempre se mueve lento, pero muy certeramente y vamos a ir paso a paso. O sea, un síntoma lleva al otro y hacia dónde ves. ¿Y quién se empieza a mover? ¿Tú o las personas que eliges? Las personas que eliges. Tú estás aquí sentadita viendo. Tú tienes que ver porque lo que ves allá es lo que va a mover tu imagen acá. Ah, imagínate, perfecto. La imagen allá mueve tu subconsciente. Y tu primera vaciada de la imagen, estás vaciando lo que tienes por dentro, lo que tú crees que es tu imagen. Entonces, tienes información consciente, subconsciente, o sea, supraconsciente, etcétera, etcétera. Y las personas que te están apoyando, que representan a tus familiares, quien sea, tampoco tienen idea. O sea, no saben hacia dónde se van a mover ni qué van a hacer. Simplemente es algo que se empieza a dar. No tienen idea cognitiva y simplemente te dejas llevar por el movimiento. O sea, yo no quiero ver, doy la espalda. Yo empiezo a dar, por ejemplo, vueltas en círculo. Entonces, ya eso va teniendo, por ejemplo, ese movimiento en círculo es una culpa que algo está en el sistema. Entonces, ya por ahí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, tú, como figura de la consteladora, le das significado a los movimientos. Y vamos justamente paso a paso. Si te quieres reinventar y no sabes cómo, hoy no te puedes perder lo que estoy preparando para ti. Te invito a que te registres en esta lista de espera para que seas uno de los primeros en enterarte. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. O si no, visítame en ericadelavega.com. Entonces, aunque no tengas la información hablada, informativa, el campo te va a dar suficiente información con respecto al tema. María Dolores, ¿y algo puede salir mal en una constelación? ¿Alguien puede ser mal constelado? Lo que pasa es que si se dejan procesos abiertos y solo se actúa en la primera capita, entonces hay una posibilidad de retraumatizar. Quiere decir, porque hay que ir más profundo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba con Bert Hellinger, él decía, para ser consteladora hay que tener más de 50 años. Ah, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque ya viviste suficiente. Ya sabes lo que es el dolor, lo que te gusta y lo que no te gusta. Ya sabes cómo empezar a ver distinto. Cuando tienes 20 y 30, estás todavía bajo una mirada distinta. Claro, tienes como el rango de emociones. Exacto. Y con la experiencia le digo, ¿qué razón tenía? Porque a medida que vas viviendo, pues vas integrando tu rompecabezas y tus vivencias. Claro. Y a medida que vas profundizando. Entonces no es solo un, dos, tres, ¿no? Sí. Sino es ir más profundo. Y después tienes que tener mucho conocimiento cultural e histórico. Porque te llega un caso de una inmigración. ¿Ok? Entonces, si tú no honras las raíces de esas personas y el movimiento inmigratorio hacia donde va, las costumbres de ambos lados, tu función es ayudar e integrar, pero si no tienes idea de la cultura, ni de las tradiciones. Sí, claro. Entonces, quedan como muy salpicados y no se va al fondo. Ya. Y por eso se quedan abiertos los procesos y ahí puede ser llamado una mala constelación. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para tú ser consteladora tienes que haberte trabajado emocionalmente mucho. Muy bien. Porque cuando te llega un cliente con un tema que está en tu sistema y a ti te empieza a causar eso, tensión, tú no puedes ver como consteladora. Claro. Porque tú vas a ver la información. A través de tu sombra, de tu percepción. Exactamente son los de tu sistema. Entonces, pues claro, y vas a empezar a reaccionar como si fuera tu sistema. Epa, constelar es, por eso es de gran envergadura y tienes que tener mucha visión, mucha calma, saber esperar. O sea, el mensaje es que hay que elegir bien a tu constelador o consteladora. Totalmente. No es una cuestión mecánica, nada que ver. Es un trabajo profundo del alma familiar y por eso es tan sanador. Bueno, porque el efecto, Erika, es que si tú realmente logras ir al origen y logras mover y sanar, el efecto es siete generaciones atrás y siete hacia adelante. ¡Wow! Es igual como cuando tú estás sin fuerza y yo me quiero comunicar, pero no puedo. El celular, ¿qué haces tú? Tú lo enchufas a la fuente para que tienes la energía para hablar. Un poquito lo que hacemos en constelación, vamos a la fuente, al origen de esto y a sacar lo bueno que pudieron hacer y no solo fijarnos en lo no resuelto, sino una vez que lo ves y la das orden, vas a empoderarte de los de atrás. Entonces eso se magnifica, es un espacio muy grande. Y que, a ver, tengo dos preguntas ahora. ¿Qué, o sea, cuántas cosas se trabajan en una constelación? Porque recuerdo que me dijiste, bueno, ¿qué quieres trabajar? O sea, uno llega ya con su intención puesta. Porque no puedes trabajar todos los temas al mismo tiempo. Porque es como si jalas un hilo, ¿no? Entonces es el tema. Y en la historia de la humanidad hay todos los temas. Claro. Entonces tú no puedes mezclar un síntoma físico con un víctima de perpetrador, con un de pareja y demás, porque se te vuelve un mezclote que no vas a lograr nada. Tienes que tener un tema a la vez. A la vez, exacto. O sea, que tú puedes trabajar uno y en unos meses otro. O sea, ¿cada cuánto se puede hacer una constelación? Bueno, dependiendo si ha habido un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Un cambio de percepción. ¿Por qué? Porque de repente, tú dices, bueno, yo no conocí a mi papá. Entonces viene este señor aquí en constelaciones y me dice una serie de cosas. No, yo no creo nada de eso. ¿Por qué? Porque tu imagen está en la ausencia. Claro. ¿Por qué? Entonces no vas a dar crédito a algo que te confronte con perder tu pertenencia. Entonces la mente te va a parecer, no, no. Entonces, desde ese espacio hay que esperar que asiente la información. Que se abra un poco más el corazón. Y, pero de repente, yo no andaba buscando, pero de repente alguien me habló de mí, de mi papá. O mi papá llamó. O me enteré de mi papá algo. Ya esos son síntomas. De que se está abriendo. De que algo está pasando. Entonces tenemos que dar este chance a que el alma actúe. Y como el alma se mueve lento, entonces el promedio es de seis meses a dos años. Cuando no hay receptividad. Pero yo lo que veo es que cada vez más hoy en día el movimiento es mucho más rápido. ¿Y eso por qué será? Bueno, es que yo creo que estamos en una encrucijada mundial tan importante que o te montas o te carabas. O te haces consciente o te quedas por allá dormido. Y si hay voluntad, porque cuando llega uno a constelarse, o sea, cuando hay una necesidad, yo digo, ya no puedo más con este peso. Yo tengo que buscar algo. Tengo que conocer algo distinto que me permita aliviarme lo que me estoy haciendo. Entonces ya hay que, ya hay saturación de un patrón que te va a permitir a tener más apertura. Muy bien. Y eso puede ser desde la misma noche que te constele, este, y van a haber movimiento. Quiere decir, comienza a haber liviandad, más claridad. O sea, este, pero hay, esto no es cognitivo. No es decir, uno y uno, dos, y dos, y dos. Eso no es cognitivo, es energético y es del alma. Y ante el alma, yo bajo la cabeza porque es algo más grande que nosotros. Totalmente. Y entonces, a ver, y se la puede hacer cualquier persona de cualquier edad. Porque tú tienes, tú dices, bueno, una persona que constele tiene que tener más de 50 por las diferentes características que tiene esta persona. Pero quien venga a hacerse el trabajo puede ser hasta un niño. Yo en su momento constelé de niños, pero el niño comprobé que carga todos los papás no resueltos. Eso es igual que, mi niño tiene un problema, entonces vamos a llevarlo al médico, al psicólogo, que se encarguen cuando es el síntoma. El problema eres tú. Y el sistema, qué pasó. Si tú tienes, por ejemplo, un déficit de atención. Mi hijo tiene. ¿Y qué sucede con un déficit de atención? Yo me muevo mucho. Estoy muy acelerado. Capto muy rápido. Entonces, desde el punto de vista sistémico, vamos a ver quién necesitaba verse. Que no se vio. Y por eso el movimiento constantemente. Velo, 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 velo. Y realmente es impresionante este tema porque es un abordaje distinto, pero tiene que ver también, de repente, con niños abortados. El papá puede ser, y el papá ni se enteró, a lo mejor, de una relación que tomaron una decisión sin, pero es alguien que no se le ha dado el puesto. O qué pasó con este, de repente, pérdidas que tuvo mamá que no se le dieron el puesto. Y tú no estás en tu puesto tampoco. Y por lo tanto, entonces, desde el punto de vista sistémico, ese hijo va a cargar lo que los demás no van. Entonces, qué barbaridad. Sí, y realmente, en esto yo he tenido muchas experiencias que me asombran porque me acuerdo de un caso específico de un muchachito de tres años diagnosticado. Y en el momento de que estaba haciendo la constelación, por primera vez, comenzó a comer solo. Ah. En este, o sea, la paraleloidad. Y todo el tema era que el abuelo había estado en la guerra civil española y había matado a un espía y nunca lo había dicho. Y a la hija, yendo para la constelación, se lo dice. Bueno, y fue increíble. Qué increíble. O sea, cómo puede eso afectar a tantas generaciones después. El impacto. Si no lo procesas. Se convierte en síntoma. Qué chévere que me contaste este ejemplo porque, ¿qué otras cosas has visto? ¿Qué mejora la gente? O sea, no, en general, o qué es lo que más mejora la gente, tiene mejores relaciones. O sea, ¿qué es lo que más sana? Primero, soltar la queja. Porque la queja te va a mantener en el problema y no en la solución. Claro. Y eso te va a llevar a un cambio de mirada. Quiere decir, ves no solo tu tema, sino lo ves en conjunto de, por ejemplo, de muchas mujeres de la familia o de muchos hombres de la familia. Entonces, ayuda muchísimo el no sentirte sola, sino, mira, también sintieron lo mismo. Y en este tema de mujeres impresionantes y más que vivimos en Sudamérica. Porque la dinámica es que nosotros provenimos de una trilogía de razas. Entonces, hay un factor cultural, porque hubo un conquistador blanco que se aferró al indígena y luego vino un esclavo negro. Y esa es la dinámica de Latinoamérica. Entonces, en esto te va a influir enormemente en la relación de pareja. ¿Qué? Pues claro, porque ¿qué pasaba con la mujer? La mujer no era respetada, sino usada, tanto la indígena como la negra. El negro no se le dejaba que formara familia porque era esclavo, sino solo apareaba. Y entonces, ahí tenemos en Sudamérica, o sea, que al hombre negro le cuesta responsabilizarse por los hijos. ¡Guau! O sea, María Dolores, nosotros tenemos entonces que, imagínate, trabajar todo lo que sucedió con la mujer, anulada por años y años. Pero más allá, en el siglo XIII, en el concilio de Trento, la mujer se salvó por un voto si era animal o humana. Imagínate. O sea, siglo XIII. Dios mío, mi vida. Imagínate el impacto y todo lo que ha tenido que trabajar la mujer hoy en día. Le buscamos respuesta porque culturalmente nosotros no sabemos qué nos merecemos, no sabemos nuestro propio valor, porque culturalmente arrastramos eso. Bueno, imagínate todo lo que tenemos que limpiar. Mujeres, vayan a constelarse para limpiarnos. Sí, pero lo que yo quería apuntar aquí es el cambio de percepción, el cambio de mirada, porque entonces aquí tenemos una mujer débil, sufrida, exigida, etcétera, etcétera. Pero la constelación que hace, aparte de leer la dinámica, ir a ver la resiliencia de esas mujeres, que aún en las peores circunstancias pasaron la vida. Muy bien. Y entonces, el pasar la vida, tú no estuvieses aquí si ellas no hubiesen vivido los horrores o no de atrás. Claro, pero entonces tenemos que enfocarnos en eso. Entonces, fíjate la fuerza que adquiere. Y cuando adquieres el reconocimiento y honras sin quejas, sin juicio y la mirada te amplía, ese es el sentimiento. Ahora entendí, entonces en honor tuyo yo voy a hacer algo. Y entonces viene la miel, como yo digo, porque cuando el ancestro es reconocido, le fascina y pasa a ser tu protector y te ayuda desde el alma. ¡Qué hermoso! Yo no sé por qué yo me tardé tanto tiempo. Bueno, porque ahora... Pero tú sientes que ahorita hay como un boom de la constelación familiar. Sí, sí creo que hay un boom. Porque hubo una serie... Que ayudó muchísimo a entender. Que está en Netflix. Se llama en inglés Another Self. No sé cómo se llama en español. Mi otro yo. Mi otro yo. Y hay un libro también muy, muy famoso que es... Este dolor no es mío. Este dolor no es mío. Algo así como que no. Y después el subtítulo como que eso no empieza contigo. Exacto. Que es muy famoso ese libro también. Sí. Entonces digamos que hay como un despertar, digamos, una conciencia. No es una técnica nueva. Tiene... Claro. 38, 40 años. Por eso te digo. Pero ¿cómo lo sientes ahora? ¿Tú sí sientes que hay una diferencia? Sí. O sea, un volumen mayor. Un volumen mayor. Porque a mayor crisis, mayor confrontación. Entonces, a nivel planetario, pues a nivel de países, esas crisis nos te llevan siempre a buscar algo distinto. Y la constelación, pues, como te digo, es tan amplia. La mirada es tan integradora, inclusiva, como no sirve para el amor y el no juicio. Entonces, es un plato exquisito cuando lo sabes comer. Totalmente. Y esto pasa como en otras terapias, María Dolores, que tú llegas a trabajar algo. Como que, bueno, yo vengo a trabajar la prosperidad. La carencia en mi familia. La carencia. Y puede ser que la misma dinámica te trabaje otra cosa más importante o más necesaria que lo que tú viniste a hacer. Totalmente. Porque tu cuerpo va a comenzar a hablar. Entonces, claro, ahí está el entrenamiento de una consteladora. Como pones los pies, qué pasa, para dónde miras, etcétera, etcétera. ¡Epa, epa! ¡Wow! Ok. Y otra cosa que te quería preguntar. ¿Hay más carga de la mujer que del hombre? Porque si es la mujer la que tiene en su barriga, o sea, de tu mamá que de tu papá. Bueno, la que contiene es mamá, ¿no? Papá aporta y es importante el 50%. Y en constelación vemos la importancia de ese equilibrio. Porque, bueno, yo no necesito al hombre, son cuatro por cuatro, yo lo soluciono todo, ¿ok? Ay, sí, Dios mío, qué cantaleta. Sí, pero es que mamá no hubiese podido darte la vida si papá no hubiese contribuido. Claro, y si no lo reconoces, entonces estás, no estás reconociendo la mitad de ti. Exactamente. Y si no reconoces la mitad, te debilitas y andas 50% coja. Exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder? No reconozco a papá, por eso. Entonces, el problema con el trabajo va a ser el síntoma tras el cual te va a confrontar. Y con mamá, mamá tiene la llave de la prosperidad, la llave del éxito y la llave de la pareja. ¡Wow! ¿Y la llave del papá es? El trabajo, el trabajo, el mundo. El papá es el que te lleva al mundo. Entonces, si no tienes a papá en tu corazón, con lo bueno y con lo malo, con lo posible y lo no posible, lo que fue, hay una famosa frase que es, así fue. Eso es la frase constelación. No le busques la quinta pata al gato. Así fue. Eso fue lo que pudieron hacer. Eso fue lo que te tocó vivir. Y a veces, si puede ser muy difícil, ahí es donde tienes que ver la programación del alma. ¿Por qué tu alma escogió a esta pareja para tener esta experiencia? ¿O por qué tu alma escogió la dificultad en tener? O sea, también entramos en algo, pues, más elevado que te permite también entender que hay razones para eso. Me imagino que llega gente escéptica, ¿no? A constelarse o invitada por alguien o... Total. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, esta es una pareja en entrenamiento que yo doy, daba pues de formación intensiva de pareja, que llega el marido de una de las muchachas, con todo el propósito de que él se iba a sabotear la clase absolutamente porque no quería que la mujer estuviese ahí. Y él, y trataba, y trataba. Bueno, terminó siendo un alumno. No pudo, no pudo con lo sistémico porque entonces le confrontó con su historia, con su papá, con su sistema. No lo había visto. Guau, me imagino que a esa persona le cambia la vida completamente. Le cambia, le cambia la vida. Puede ser que haya una relación que entre más escéptico vengas, más cambios ves o más te... Pero el escepticismo, ¿qué? Viene de la mente, de la razón, de los pensamientos. Entonces, cuando tú eres escéptico, tú cierras el corazón y nada más estás trabajando la lógica, ¿no? Mira qué interesante. En cambio, la constelación te forza a abrir el corazón para poder integrar. Tú no puedes forzar en algo que está cerrado porque se queda igual. Y hay personas que simplemente quieren, más no pueden en ese momento. Entonces, bueno, se muestra la imagen y no se forza. Eso es indispensable. Entonces, quizás lo que te estás dando es otra lectura. ¿Qué pasó? ¿Qué estás en defensa en la vida? A lo mejor hay algo escondido o un trauma o algo que está ahí, que hay que más bien trabajar y soltar esa imagen del sistema nervioso antes de poder sustituirla con otra imagen. ¡Qué interesante, María Dolores! Apasiona, ¿por qué? Totalmente, totalmente. Claro, yo... Es que, bueno, obviamente que al no conocer o rechazas o no hay interés o lo que sea. Yo nunca la rechacé, sino simplemente no sabía de qué se trataba, pero obviamente que uno, no sé, se va abriendo y va permeando la información y... Y vas permeando la información en la medida que te hace ese clic, ¿no? Porque es como... Entonces se abre con puertas. Exacto. Entonces empiezas a curiosear inicialmente hasta que te agarra, ¿no? Por ejemplo, un tema hoy en día tan en boga que es la... Este, no puedo ser mamá y entonces utilizo la inseminación artificial. Sí. Y eso es todo un temazo. Entonces, desde el punto de vista de constelaciones, o sea, hay muchos pasos, pero el primero es, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? Porque si hay quejas o rechazos con tu mamá, cuando te toca la maternidad, no vas a poder dar lo que no tomaste. Ok. Ok. El segundo paso es, ¿qué pasó con las mujeres? Bueno, es que a la abuela le quitaron los hijos, o este, la bisabuela, se fue con una pareja y abandonó los hijos. Entonces, ¿cuál es ahí el tema? Ser mamá es doloroso. O ser mamá es indiferente. O ¿quién se murió en el parto? Entonces, epa, un embarazo es peligroso porque me puedo morir. Claro, y eso es una creencia. Todas esas memorias están ahí. Exacto, memorias inconscientes. En el campo, ¿ves? Entonces, es un tema, es un temazo porque después cuando vas a inseminación artificial y guardas los huevos fecundados, todos esos huevos fecundados ya forman parte de tu sistema. ¿Qué te parece? Entonces, yo he tenido muchísimos casos y todas las pérdidas de esos huevos fecundados que se perdieron. Imagínate. Es que, bueno, hay historias de gente muy cercana que son muchas, pues, hacen muchos intentos. Exacto, y después logran uno. Exacto, de diez que tenían. Pero el vivo carga con todos los hermanos muertos. Oh, ¿qué tal? Entonces, hay que abrirle espacio, ayudarlo. O sea, es un tema que es muy recurrente. Claro, claro. Ok, y tú me dijiste, ¿cada cuánto se puede uno constelar después que te haces la primera seis meses? El cambio de percepción. El cambio de percepción. Es más que todo, más que un número. Porque de repente, sí, si tu alma está lista, es, ay, por fin vino para que vea otra cosa, ¿no? A mí me va a pasar así. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues, pues, ya hay como, ese campo está nutrido para absorber la información. Entonces, ahí comienza un movimiento más rápido. Sí, yo respeto mucho, si no ha habido cambio, es que el tiempo para ti es más lento y tienes que respetar eso, no imponerlo porque es tu proceso. Entonces, sería bueno, de repente, paralelo a hacer tipo de terapia, a ver qué pasa para aligerar eso y poder ver, ¿no? ¿Se necesita haber hecho terapia antes de hacerse una constelación familiar? No, 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 no. ¿Qué tipo de preparación se necesita? Tener información de tu sistema lo más que puedas porque facilita, la información va a facilitar al constelador por donde se mete porque es un campo muy grande, ¿no? Este, luego, el, si no tienes esa información adecuada o confusa o yo soy del lado de mi mamá pero no sé nada del lado de mi papá, entonces, la función es integrar, incluir. Entonces, el constelador debe de poner, aunque sea un representante de ese papá que nunca fue visto, aunque no tengas información. Mira, María Dolores, ¿y qué tenemos que ver cuando estamos buscando un constelador? ¿Cómo asegurarnos que te va a hacer un buen cierre, de que te va a llevar por buen camino? Yo, por ejemplo, tengo, esa pregunta contéstame, pero yo tengo una amiga que le da miedo constelarse. Yo, y no entiendo muy bien el miedo, ¿eso pasa regularmente? Claro, puedes tener el temor a lo que vas a ver que te va a tumbar la estructura actual. Puede ser un proceso interno. Pero también entiendo, y es totalmente válido, saber en manos de quién te pone. Exacto. Porque también ha habido un boom comercial. Sí. Yo quiero ser consteladora y en cinco clases ya soy consteladora. Ajá. Con todo respeto, puedes aprender la parte técnica, pero no puedes abarcar la profundidad y la riqueza de lo que es una constelación. Ajá. Entonces sí es importante tener como un background de la persona, qué ha hecho con eso, en cuánto tiempo se formó. Por ejemplo, mis formaciones eran tres años y medio, cuando yo las daba. Ajá. Si tú quieres que el otro esté presente y te vaya a respetar lo que salga ahí, ¿ok? Puede ser un valor agregado porque el otro puede ver, ah, mira, ahora sé por qué reacciona así, ¿no? Ajá. Pero si estás como en estrategia con la pareja, es preferible que no vayas. Claro, claro. O sea, primero deja que tú. Para que haya un trabajo interno. Exacto. Puedas dedicarte y entregarte a tu constelación y entonces puedas poder integrar después. Porque un factor que uno dice, trata de no hablar mucho de lo que pasa en constelación. O sea, si le metes mucho mente, esto es un trabajo del alma. Ya. Entonces es como, por ejemplo, dice, no, es que yo me quiero constelar. Después que te constelas, empiezas, no, y ahora esto, 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 otra gran lista, ¿no? Y otro, quieres rápido. No, el alma se mueve lento. Entonces si hay un cambio de percepción, entonces sí puedes hacerlo. ¿Ok? Lo próximo. Y vas viendo que a medida que vas ordenando otros temas, tú dices, ay, no me había dado cuenta de esto. Y mira lo que es. Y empiezas entonces ya a hilar sola una serie de factores. Y realmente es un cambio, un cambio de vida, es un factor de amplitud mental y emocional. Es una especie también de liberación, ¿no? Claro, porque no estás cargando inconsciente de nada. Claro, y me llama la atención eso del cambio de percepción, porque, bueno, en un curso de milagros también se habla que el milagro es el cambio de percepción. Entonces tú escuchas a la bioneuroemoción y también es un cambio de percepción. Y es como una liberación porque te libera de tu punto de vista y reconoces que hay diferentes maneras de verlo y de sentirlo. Y lo que creías que pasaba de una manera es otra y la historia comienza a ser diferente. Y también para mí fue un factor clave, y lo veo muchísimo, que al introducir, es la única técnica viviente, si lo podemos hablar así, que te permite entrar en el mundo de los muertos. Que te permite conocer este factor no visible, por ejemplo, que todo se opera a través de las leyes y cuál es el efecto. O sea, empieza a ensancharte en la mirada, ¿no? Y al conectar con esa parte espiritual también es un valor agregado maravilloso, porque cobra mucho sentido de concreción. Incluso ya sé de dónde vengo, por qué elegí esta familia, cuál fue el propósito de esto y qué hago entonces ahora mejor o distinto. Muy bien, sí, buscando la solución. Siempre la solución va a ser hacia el más, no hacia el menos. Sí, seguro, seguro, no hay manera de retroceder después de esto. Pero tienes que cambiar de mirada, porque si ha habido tanta limitación, entonces supongamos que no ha habido resolución, pues el verlo desde el alma te ayuda mucho a aceptar. Qué belleza, María Dolores. Y tú sigues constelando, viajas, constelas gente aquí, gente allá. Y entreno aquí y allá, entreno también. Ah, ¿tú también preparas a consteladores? Sí, yo trabajé ya como 10 años preparando a consteladores, pero ya no hago todo el trabajo, sino entreno, por ejemplo, intensivo en pareja. Ok. Porque trabajas full todo un año en el tema de pareja de tu sistema, de todas las capas de tu sistema. Ah, wow. Y es maravilloso. Bueno, esa pareja se transforma. Y tú misma, tú desde el sol, o sea, cuando empiezas a conectar y ves las cantidades de capas que te influyen en cada elección de persona, y ves tú entonces, o sea, por supuesto, no son las miradas, sino que tu corazón se abre y tu vibración cambia hacia una mayor armonía. Entonces vas a traer otra cosa. Vas a traer otra cosa. Definitivamente. Que maravilla, miren, si ustedes quieren conectar con María Dolores, seguir investigando, porque creo que se cubrieron todas las, no solo todos los puntos de lo que consiste una constelación familiar, pero si quieren seguir profundizando o si quieren constelarse, María Dolores tiene su feed de Instagram que es arroba mariadolorespaoli y ya y eso, puedes profundizar. Además que tú hablas de muchas más cosas, tú tratas otros temas de relaciones de pareja, das cursos. Y toda la parte emocional, ¿no? Y toda la parte emocional, siendo psicóloga. O sea, temor, culpa, rabia, todo eso. Trauma también, ¿no? Trauma también. Sí. Bueno, pues increíble, qué maravilla conocerte y haberte esperado. Gracias por tu oportunidad de haber conversado esto un poquito más profundamente. Una delicia, de verdad, que te lo agradezco mucho. Igualmente. María Dolores Paoli, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Gracias. 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 Gracias.